Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. Son las armas y la munición incautadas en el domicilio del presunto autor del triple crimen de Caseda. Mañana declarará ante el juez junto a sus dos hijos, también detenidos. Llorando y en cuadro de ansiedad, se ha negado a prestar declaración ante la policía. Esto es Caseda. Ayer por la tarde, al igual que en localidades como Eslava, donde residían las víctimas, los vecinos se echaron a la calle para apoyar a las familias y para rechazar los crímenes. El grupo parlamentario Podemos-Oraín Bay escenifica en el Pleno su división interna. Los críticos se abstienen de votar una propuesta sobre retribuciones para renovables que ha sido finalmente aprobada. Pagar por probarse la ropa en una tienda es la propuesta que ha partido desde Castilla y León, que se lleva a cabo en Australia y que trasladamos al comercio de Navarra. Debate abierto en la calle. Me parece fatal, 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 fatal. No, no me parece bien. Por probar yo creo que no hay que cobrar. Nutricionistas navarros recomiendan mirar bien el etiquetado de los alimentos para comprobar su calidad para la salud. Estudios cuestionan la gran cantidad de azúcar en esos productos como galletas o yogures. No parece azúcar, pero puede aparecer sirope, puede aparecer fructosa, puede aparecer dextrosa, malto de estrina, que al final la gente que no conoce lee eso y dice, ah, pues esto no es azúcar, pero sí lo es. Y la que ven es desde hoy la incómoda compañera de vuelo de las palomas en el casco viejo de Pamplona. Se llama además Juevincho. Dos águilas de Harris y dos halcones que se han puesto a prueba como control biológico de la fauna. Y esta tarde, gran estreno a las 8 de la ópera Bufa Lelysir d'Amore de Donizetti. Ensayo general en la sala principal de Baluarte con la navarra Sabina Pórtolas. El sábado, segundo y último pase. Cisco es a día de hoy la única baja confirmada para el Osasuna Sporting del sábado. Juan Villar y Fran Mérida no están descartados. Klerk, que se retiró ayer del entrenamiento, está disponible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 20 de septiembre. Están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos. Lo dicho, mañana pasarán ante el juez de Ahoid los tres detenidos, un padre y sus dos hijos, por el triple crimen de Cáseda del pasado martes por la tarde. El principal sospechoso, el padre, se ha derrumbado en la comisaría de policía foral y se ha negado a declarar. Ayer, las cámaras de Navarra Televisión captaban el momento en que la Guardia Civil sacaba armas y munición de su vivienda en Muniain de la Solana. Son varias escopetas que ayer por la tarde la Guardia Civil se llevaba de la casa de los detenidos por el triple crimen de Cáseda. Las cámaras de Navarra Televisión captaban el momento en el que la Guardia Civil registraba la vivienda y se incautaba de varias armas y varias cartucheras, conocedores de la afición a la caza de los implicados en el crimen. Ocurría en Muniain de la Solana, en la vivienda de los detenidos. Hasta el lugar acudía también una llegada de la familia para recoger algunos enseres. Lo hacía acompañada de agentes de policía foral y Guardia Civil encargados de la investigación de forma conjunta y que durante todo el día custodiaban la vivienda de los detenidos. Según las primeras investigaciones, todo apunta a que la discusión comenzó por la relación que mantenían miembros de ambas familias. Los motivos que llevaron a esta discusión parece que fue peleas entre las familias por la ruptura del matrimonio entre ambos miembros de ambas familias. El hombre de 53 años detenido junto a sus dos hijos sería, según apuntan los testigos, el autor de los disparos de escopeta. Y según han señalado a EFE fuentes jurídicas, el hombre, que se ha negado a declarar, se encuentra anímicamente muy mal, con angustia y ansiedad. Los tres detenidos se encuentran en los calabozos de la comisaría de la policía foral en Veloso y podrían pasar a disposición judicial el viernes por la mañana. El juzgado de instrucción número 2 de Ahoiz es el encargado de dirigir la investigación de este crimen. Y mientras, se suceden las concentraciones en los municipios en los que la tragedia ha afectado de alguna manera. En Cáceda, lugar del crimen, ayer por la tarde los vecinos mostraban su rechazo a las tres muertes ocurridas. El ayuntamiento decretaba tres días de luto oficial. Hasta el tanatorio de Sangüesa se han trasladado este mediodía los cuerpos de los tres fallecidos, el padre y sus dos hijos. Localidad donde se van a oficiar los funerales y el entierro esta tarde. La policía foral ha mantenido, mantiene de hecho, un servicio especial en la zona desde el momento en el que se produjeron los hechos para evitar posibles incidentes y altercados. Uno de los fallecidos era menor de edad, de 17 años, y había estudiado en el Instituto Sierra de Leire, donde sus compañeros le tributaban ayer un sentido recuerdo. Bueno, pues agentes de la policía foral de Tafalla han detenido en Mendigorría a un vecino de 26 años como presunto autor de ese en dos delitos de lesiones y de amenazas graves. En la pelea, uno de los presentes incluso tuvo que arrebatarle esto que ven, una lima con la que amenazó a la víctima a la que previamente le había roto un bote de cristal en la frente y le había amenazado de muerte. El agresor cuenta con antecedentes policiales. Y hoy nos llegan noticias nuevamente de uno de los miembros de la manada de Ángel Boza, para quien la Fiscalía de Sevilla ha pedido cuatro años de prisión por robar unas gafas de sol el pasado día 1 de agosto en un establecimiento comercial de la capital hispalense y después en vestir, supuestamente, a dos vigilantes del centro comercial con su coche cuando huía del recinto. La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y considera que se enfrenta a dos delitos, uno de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones. Actualmente se encuentra en prisión provisional por estos hechos. Boza, junto a otros cuatro miembros de la manada, si recuerdan, fue condenado a nueve años de cárcel por un delito de abusos sexuales a una joven en los San Fermines de 2016. Lo que van a ver ahora ocurría ayer por la tarde. En la calle Blas de la Serna, de Pamplona, un trabajador de 38 años tenía que ser rescatado y no sin dificultades por los bomberos, tras quedar colgado de manera literal de la grúa en la que operaba en una obra. La altura obligaba a los bomberos a tirar de pericia para rescatarlo. Primero lo descendieron hasta una autoescala, donde luego fue llevado al suelo. Un nuevo accidente laboral que obligó a ser ingresado en el complejo hospitalario de Navarra. En el Parlamento de Navarra se ha producido la primera disensión, el primer desencuentro entre los críticos y los afines a Podemos, dentro del renombrado grupo parlamentario Podemos-Oraín-Bai. Ha sido en la presentación de una propuesta por parte de los denominados oficialistas y que los críticos, con mayoría en el grupo, no han apoyado. Se han abstenido, al igual que lo han hecho los parlamentarios de UPN. La iniciativa ha salido adelante y piden al Gobierno de España un régimen retributivo específico para las renovables. El Parlamento, que no solo va a investigar en una comisión la gestión de Sodena Condavalor Salud, lo hará de los últimos años de esta empresa pública, tal y como habían pedido los grupos del cuatripartito. La oposición ha mostrado su malestar por esta comisión porque entiende que se diluye la posible responsabilidad del vicepresidente Ayersi. La oposición tomó la iniciativa y pidió una comisión de investigación para aclarar las inversiones de Sodena en Davalor. Pero el cuatripartito contraatacó con una que amplía el foco a otras actuaciones fallidas de la empresa pública. Se quiere mezclar todo para tapar las vergüenzas a un vicepresidente del Gobierno que se ha equivocado, que se ha equivocado gravemente, que no ha escuchado a los técnicos y que ha puesto en riesgo a miles de inversores navarros en este proyecto. Está hurtando la transparencia en investigación de comisiones diferentes en un asunto que hace tanto daño al Gobierno como puede ser Davalor, donde el vicepresidente y el propio Gobierno se va a ver sometido a una comisión de investigación. Pero se han vuelto a poner otra vez de acuerdo para que ahí se hable lo menos posible de la actuación del Gobierno de Navarra, de la actuación del vicepresidente económico, el señor Ayersi, de qué quieren esconder, qué es lo que está pasando con esta empresa. El cuatripartito dice que acepta la investigación sobre Davalor, pero quiere conocer otras inversiones en los últimos años y pone como ejemplo el trabajo llevado a cabo por Sodena en Iberdrola. Que también se investigue Davalor, pero creemos que también se deben investigar otras intervenciones, otras actuaciones de Sodena a lo largo de los tiempos, alguna de las cuales, como por ejemplo la de Iberdrola, por un valor de 180 millones, una inversión que no tiene nada que ver con los objetivos de Sodena. El cuatripartito ha cargado también contra la decisión de la mayoría de la Junta de Portavoces de debatir en el Pleno las dos propuestas de comisión especial de forma conjunta. Si recuerdan el debate en el Congreso de los Diputados ayer en Madrid, entre el diputado de UPN Íñigo Ay y la ministra de Economía, ha tenido sus ecos en el Parlamento Foral. Los regionalistas interpelaban sobre las inversiones para Navarra en los presupuestos generales de este año y su ejecución antes de que acabe 2018. La respuesta parece no haber convencido en UPN, mientras que otros partidos dudan de los compromisos adquiridos en acuerdo entre la formación Navarra y el antiguo gobierno del Partido Popular. Si de verdad les preocupara la gente, si de verdad les preocupara esta comunidad, por lo menos se habrían sentado. ¿Qué mínimo? Que venga un secretario de Estado a Navarra y se siente. Que vaya alguien del gobierno de Navarra a Madrid y se siente con un secretario de Estado. Ya está. Intenten buscar una solución para cómo aprovechamos ese dinero que está consignado en los presupuestos. Si tienen dotación presupuestaria, se harán. Y si son acuerdos presupuestarios y no están contemplados, como digo, dentro de los presupuestos, pues será complicado ejecutar. Pero, como digo, no tengo muy claro cómo se ejecutó esos acuerdos. Ese supuesto acuerdo de Unión del Pueblo Navarro con el anterior gobierno de España, el gobierno del PP, nos recuerda mucho al máster de Pablo Casado. Todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto. Si usted tiene cuentas bancarias en diferentes entidades financieras, sepa que desde ahora puede tener la información de todas de un solo vistazo. El banco BBVA ha puesto en marcha ya su aplicación móvil para facilitar la agregación de las cuentas y los productos de otras entidades. La idea es tener toda la información disponible para tomar las mejores decisiones sobre los ahorros y los movimientos bancarios, ya que con esta nueva solución, que es pionera en nuestro país, se pueden realizar traspasos y movimientos entre cuentas sin tener que cambiar de aplicación. El servicio de agregación financiera que hoy estamos lanzando a nuestros clientes lo que permite es la posibilidad de consultar en un único lugar, que es en la aplicación móvil de BBVA, toda la información financiera de un cliente, tanto de BBVA como de otras entidades. De esta forma podrá tener de un único vistazo, sin tener que entrar en diferentes aplicaciones, toda su información financiera y además la integramos en las diferentes herramientas que tenemos para ayudar a los clientes a entender y controlar sus finanzas. De esta forma, en un único lugar podrá controlar todo su día a día. Bueno, nos hemos fijado en un estudio elaborado en el Reino Unido y que alerta del alto porcentaje de azúcar que contienen los yogures. Pero no solo esos alimentos, el azúcar está en muchos productos que no creemos que lo llevan. Los nutricionistas aconsejan leer siempre el etiquetado y fijarse en otras muchas cosas como van a dar. Un yogur lo compramos pensando en algo natural, pero ojo, si miramos bien, 7 gramos de azúcares por cada 100 de producto. Un yogur cero, ese cero se refiere solo a la grasa, no al azúcar, ¿vale? Pero, por ejemplo, un yogur de sabores cero, desnatado, puede llegar a tener incluso 10 gramos de azúcar o incluso 15, he visto yo. Más sano que podemos encontrar es yogur natural, sin azúcar, sin edulcorantes. Pero no solo el yogur, un fiambre de pavo. Leyendo los ingredientes, aquí también está el azúcar. Nosotros pensamos, a ver, la carne, cómo va a llevar azúcar, un fiambre de pavo que no tiene grasa. Por ejemplo, usan un 50% de carne, solo de carne, de pavo, de jamón, lo que sea. Pero seguimos leyendo y seguimos leyendo fécula de patata, almidón de maíz, azúcar. Una palabra que muchas veces no sale en la etiqueta, pero está en tomates, zumos, pizzas y en casi todos los ultraprocesados. Los fabricantes hacen como una especie de trampa que camuflan el nombre de azúcar. Pues no aparece azúcar, pero puede aparecer sirope, fructosa, dextrosa, maltodestrina. En pequeñas tiendas de ultramarinos, como esta en pleno centro de Pamplona, nos confirman que los clientes se preocupan en comprar productos de calidad, pero no todos se detienen a mirar la etiqueta. A las puertas del supermercado nos reconocen que no siempre es fácil. Yo soy la primera que no. Es que vienen muy poco detallados, la letra muy pequeña. Otros sí lo miran y ponen el foco en la industria alimentaria. Que no piensan en nosotros, no, no, no. Es enriquecerse. Yo todas esas cosas lo miro, siempre lo he mirado. No compro cosas que puedan tener colorantes, o sea, miro bastante las etiquetas. Y recuerden, entre estas dos opciones, siempre elijan esta. Escuchen lo que ha dicho en las últimas horas la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Castilla y León. Es una forma de combatir las compras, a su juicio, las compras por Internet, a consta del comercio tradicional. Tendremos que pensar en ideas innovadoras que añadan valor precisamente a esos pequeños comercios. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, como lo he dicho en la propia conferencia sectorial, a que habrá que cobrar por probarse en las tiendas, porque si no la gente aprovecha y compra en las grandes compañías que venden por Internet. Bueno, pues se ha generado toda una controversia ante la propuesta de la consejera pagar por probarse la ropa en las tiendas para combatir así la compra de ropa por Internet y que las tiendas se conviertan en simples probadores. Hemos salido a la calle. Entrar a la tienda, ir al probador y ya nos han cobrado. Me parece fatal, 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 fatal. No, no, me parece bien. Pues a mí mal. Por probar yo creo que no hay que cobrar. Un impuesto a los probadores. Esta es la propuesta de la consejera de Economía de Castilla y León, que nos cobren por probarnos la ropa y los zapatos para evitar, así dicen, las compras por Internet. No se ha planteado en Navarra ni nosotros hemos hablado jamás de este tipo de medidas. Tendría que concienciarse el ciudadano de que no puede ser que vaya a los comercios o a los negocios a probarse o a mirar, a ver y tocar y luego irse a Internet y comprarlo por Internet. Pero ya creo que de ahí a cobrar por ese servicio, pues más que eso sería poner un poco en valor el trabajo de las personas. La concienciación de que el comercio que está establecido en la ciudad está creando puestos de trabajo, está invirtiendo. Pero acudir a un comercio es mucho más que solo probarse la ropa, es asesoramiento, es calidad. Mucha de la gente que compra en las tiendas, por lo menos en este tipo de tiendas, lo que demanda es la atención y el servicio. El 85% de las veces que pides algo por Internet, lo que te llega es totalmente lo que no esperas. Aunque cobrarte por mirar ya es una práctica en alguna tienda de Australia desde 2013, aquí de momento se queda en eso, en una propuesta que no gusta ni a los clientes ni a los comerciantes. A mí sinceramente me parece ridículo. Cuanto menos nos cobren por todo mejor. Desde hoy, durante los próximos dos meses, dos águilas y dos halcones van a volar por la plaza del Castillo para ahuyentar a las palomas. Cetreros profesionales se van a ocupar de hacerlo cada mañana. La experiencia ya ha dado buenos resultados en otras ciudades. Este halcón se llama juevincho. Ha sido soltarlo y ver huir a las palomas de la plaza del Castillo. Desplegar un operativo en contra de la especie dañina que es la paloma, con varios halcones y varias águilas de jarris. Es un águila de jarris. Se llama gringo y va a ser soltada de forma periódica en la plaza del Castillo para ahuyentar a las palomas. El ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa que ha tenido éxito en otras ciudades o en agricultura. El objetivo, reducir el número de palomas en esta concurrida plaza. Muchas molestias, sobre todo en la hora de las terrazas, porque los restos de comida son un atractivo para las palomas. Hasta ahora se habían utilizado otras técnicas. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos cuatro años, se capturaban con un método de redes, se las cebaba, se ponían las redes, se disparaba con un cañón, se las recogía y se las eutanasiaban. Ese método que a toda vista es cruento, se dejó de hacer. Ahora se opta por este sistema mucho más sostenible. Se trata de que las palomas se vayan por miedo a su presencia. De momento es un plazo de dos meses y esperemos tener resultados. Como habéis visto, ya todos los bandos se han marchado. Y bueno, queda alguna valiente que irá retractándose a medida que pasen los días. ¿Y cuánto defectivo puede ser? El radio de miedo, pues bueno, allí tenemos una en una esquina, mirando, diciendo, hostia, ¿qué pasa? Pues no sé, 200 metros. Durante las próximas ocho semanas se soltarán halcones y águilas durante diez minutos al día. Además, el ayuntamiento va a encargar un censo para controlar el número de palomas que hay en toda la ciudad. La parte vieja es la zona más conflictiva. Es verdad que el casco antiguo de Iruña es una zona muy atractiva porque ofrece muchísimo refugio. Además de molestias a clientes de terrazas y viandantes, las palomas provocan problemas en fachadas y edificios. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Cisco no podrá jugar contra el Sporting de Gijón. El delantero balear es baja para este encuentro tras retirarse lesionado en el último partido liguero. Es de momento la única ausencia confirmada en Osasuna para este encuentro. La ausencia de Cisco y el mal momento de David Rodríguez puede provocar que el entrenador Yagoba Arrasate busque otra alternativa para el ataque cara al partido el sábado frente al Sporting. Y esa alternativa tiene nombre propio Brandon Thomas, si bien el balear reconoce que se siente más cómodo acompañado por otro futbolista de referencia. En la época del Mallorca jugué arriba, en Francia también jugué con un partido arriba, o sea que al final yo soy atacante, o sea que puedo jugar arriba. Sí que es cierto que me gusta más jugar con otro arriba y tal para el tema de movilidad y demás, pero no tengo ningún problema por jugar arriba. Arrasate está pendiente de Juan Villar, quien no está descartado para el choque de pasado mañana. El unubense Rubén García y Barja son los únicos futbolistas que han visto puerta en los cinco partidos ligueros disputados. Hemos empezado marcando muchos goles, pero bueno, que al final yo creo que van a venir seguro, vamos a trabajar para ello y yo creo que van a llegar pronto seguro. Otro concurso que está en el aire es el de Carlos Klerk. También se está a expensas de lo que ocurre con Fran Mérida. Osasuna, en Gijón, también están preocupados por la dinámica lejos de su estadio. Es por ello que esperan ganar en Pamplona su primer partido a domicilio para poder encaramarse a los puestos nobles de la clasificación. Hoy en día esta categoría es muy igualada. Todos los equipos en sus estadios, en sus campos, se quieren hacer fuerte. Hay que ser fuerte en el Molinón, eso es evidente, pero también hay que ser fuerte fuera de casa. El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha presentado un programa de actividades deportivas accesible en colaboración con Aspace, Anfas e Ibili. La iniciativa está enmarcada dentro del Plan de Valores del Deporte y tiene la inclusión como uno de los requisitos indispensables para la buena práctica físico-deportiva. Desde la infancia hasta la edad adulta han programado actividades como un eslabón en silla de ruedas o una ruta por la Vía Verde de Lumbier. Creemos firmemente que lo que es superar estas barreras es cosa de todos y todas y que una forma de hacerlo es a través de la práctica deportiva como actividad de cohesión y de inclusión. Estas actividades vienen a potenciar la práctica del deporte para personas con discapacidad, sobre todo en jóvenes. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. El Orfeón Pamplones busca voces. Se valorará especialmente tener buena voz, contar con conocimientos musicales y experiencia coral. Aunque nos cuentan que tampoco es necesario cumplirlos todos. El Orfeón ensaya tres días a la semana y los interesados deben llamar al propio Orfeón para que les citen para una prueba, tanto vocal como de conocimientos musicales. En principio ponen el límite de edad en los 60 años, aunque si el candidato reúne los requisitos y tiene experiencia coral, también tendría posibilidades de entrar. Además, el Orfeón proporciona una formación gratuita en técnica vocal y lenguaje musical a sus componentes. La ópera vuelve hoy a Baluarte de la mano del Elixir d'Amore de Donizetti, una espectacular producción inédita en España con un elenco encabezado por Sabina Pórtolas y Antonio Siragusa. Se podrá ver hoy jueves día 20 y el sábado 22 en el Auditorio de Baluarte, en la sala principal, a las 8 de la tarde. Estas son imágenes del ensayo general que se desarrolló en los días de esta semana, se ha ido desarrollando a lo largo de toda esta semana el ensayo. Nos vamos, más noticias a las 8 y media, con Fermín Las Peñas. Feliz tarde. ¡Gracias!